Música Hoy vamos a ver dos plantas que además de ser medicinales también son comestibles Una de ellas la que tenemos acá que es el toronjil Su nombre científico Melisa officinalis El toronjil como planta comestible se utiliza mucho para alinear algunas comidas Para hacer jugos y también para adornar algunos platos Tiene un olor muy rico, tiene un olor similar al limón Las propiedades medicinales del toronjil tienen que ver principalmente con relajar Es un sedante natural, dependiendo de la concentración en que la consumamos Sirve para dormir, sirve para el insomnio, sirve para el estrés Se utilizaba mucho antes para el colon, para desinflamar el colon Era llamada el toronjil para la pena Y eso tiene que ver porque calma, calma las emociones Y acá tenemos la malva, malva rosa El nombre científico es pelargonio citroso También conocida como melisa En algunos lugares también le llaman citronela Tiene una pequeña flor, la pueden ver ahí, una flor, esas flores comestibles Se utilizan en ensaladas, en jugos, también para adornar algunos platos Sus hojas también son comestibles Como planta medicinal, las propiedades que tiene, tiene que ver más que nada Es antiinflamatoria, sirve mucho para el sistema respiratorio y el sistema digestivo Y por el olor que tiene, este olor dulce, también se usa en aromaterapia Y sirve para relajar, por su olor Pero no cumple la función que cumple el toronjil Que el toronjil por los principios activos que tiene Al ser consumido, no genera este estado de relajación Y sirve como sedante Tenemos la malva Crece bastante, también es ornamental Mucha gente no sabe que es comestible